hola amigos de la comunidad de youtube en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial paso a paso de cómo jugar gran turismo 5 online para realizar esto necesitamos una consola ps3 modificada gran turismo 5 master mode una computadora con dos tarjetas de red y por supuesto un cable de red si no saben cómo instalar gran turismo 5 master mode dejaré en la parte de arriba un enlace a ese vídeo por respecto a la computadora pueden utilizar una laptop la conexión wifi nos serviría para conectarnos a internet y la conexión ethernet nos serviría para interconectar la consola directamente con la computadora en el primer paso vamos a crear una cuenta en ex link cae para ello nos vamos a dirigir al sitio que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y vamos a llenar los datos que piden el formulario en este caso para el ejemplo yo utilicé un correo de 10 minutos pero les recomiendo que utilicen su dirección de correo electrónico de uso cotidiano ya que si llegasen a perder la contraseña este mismo correo les va a ayudar a poder operar lo completamos la información restante el password el país rango de edad marcamos el cheque citó aceptando los términos y nos registramos luego regresamos a nuestro correo electrónico en nuestro correo electrónico buscamos el botón para verificar nuestra cuenta de ex link hay una vez seguimos el enlace necesitamos iniciar sesión con el usuario que acabamos de crear y la contraseña y con eso estaría completado el registro de nuestra cuenta en el segundo paso vamos a instalar el cliente de ex link cae para ello vamos a la sección de descargas y buscamos la última versión disponible en este caso la 7.4 esperamos que se complete la descarga y abrimos el instalador en el asistente aceptamos los términos del contrato y presionamos el botón instalar como pueden ver el asistente es muy sencillo no hay que marcar ninguna otra opción simplemente seguir los pasos que se nos indican en el paso número 3 vamos a configurar el cliente de ex link hay en la computadora para ello vamos a ir al menú inicio y buscamos la opción configurar ex link hay si nos aparece alguna alerta vamos a permitir el acceso a las redes a esta aplicación para garantizar su correcto funcionamiento una vez haya cargado correcto correctamente vamos a iniciar sesión con el usuario que acabamos de crear con la sesión iniciada vamos al apartado configuración buscamos el adaptador de red que vamos a utilizar con nuestra consola en este caso sería el adaptador de red ethernet y nos vamos a asegurar de que tenga marcado ese chiquecito una vez configurado presionamos en el botón save para guardar los cambios y en el cuarto paso vamos a configurar la red en nuestra consola para ello lo primero que debemos de hacer es abrir ex link hay desde nuestra computadora y nos encontramos con nuestro usuario seguimos sesión con nuestro usuario y nos vamos al apartado de métricas en este momento debemos interconectar la consola con el cable de red directamente con la computadora encendemos la consola vamos al apartado ajustes de red ajustes de conexión a internet es muy importante elegir los ajustes personalizados y tiene que ser por cable todas las demás opciones las dejamos en automático al final probamos conexión y tenemos que esperar a que se nos asigne una dirección p las demás conexiones o las demás opciones van a dar error eso es completamente normal al regresar a la consola de xlink kai podemos ver de que ya hay una consola configurada correctamente en el paso 5 vamos a habilitar el modo online dentro del juego para ello vamos a ir al menú opciones nos vamos a desplazar hasta el menú secreto y dentro de cambiar imagen vamos a habilitar el único chequecito que no está marcado aceptamos los cambios desplazamos a ajustes especiales de red y marcamos todos los chequecitos excepto el cuarto que es opcional por supuesto guardamos los cambios y nos salimos de este menú como pueden ver ya se habilitó una opción más que es la de carreras online dentro de ella vamos a configurar nuestro nombre tal y como lo están viendo en este vídeo podemos también configurar la región esta región la van a sacar de esa imagen que les puse en pantalla la cual también se las voy a dejar en la descripción del vídeo como la región correspondiente a mi país no aparece en la imagen voy a utilizar la de eeuu ya ha configurado el nombre y la región ya estamos listos para jugar online el sexto y último paso es el único paso que vamos a tener que repetir cada vez que queramos jugar online para ello en nuestra computadora abrimos xlink kai iniciamos sesión con nuestro usuario buscamos las arenas de juego playstation 3 damos la categoría de los juegos de carrera y vuelo y dentro estará gran turismo 5 en este paso conectamos el cable entre la consola y la computadora encendemos la consola y entramos al juego dentro del juego vamos a carreras online batalla lan y es necesario quitamos el filtro en región y entramos a alguna sala que esté disponible y listo ya estaríamos dentro de una sala para poder participar en las carreras si te ha gustado este vídeo te invito a que le des un like y te suscribas a mi canal una vez terminemos de jugar elegimos la opción logout para cerrar sesión y es muy importante también cerrar desde el icono de notificación en la zona de la ciudad en la zona de la ciudad y y y y y y y Gracias.